Con Natalia Azunino de la Peña Atahualpa-Yupanqui y se vienen los festejos de este año 2016. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Bienvenido. Sí, un nuevo año, un nuevo aniversario de la Peña. Nos toca celebrar el 14 certamen competitivo de Folclore y Tango. ¿Y qué día va a ser? Esto va a ser el sábado 13 de agosto en el Salón Comunitario de Arriveños. Bueno, ¿cómo arrancaría este festejo? Porque es importante. Sí, esto se viene haciendo durante varios años. Ya viste que dije que es el 14. Arranca a las 10 de la mañana con la recepción de todas las academias. A las 12 es la reunión de delegados con la presencia ya del jurado que en esta oportunidad nos visita de Buenos Aires. ¿Quién es jurado? Bueno, este año va a jurar Liliana Randizi. Liliana es una profesora en mucha trayectoria. Y Sergio Chávez, que es preparador, además de ser profesor, de grande malambista de nuestro país. Bueno, y después entonces de la presentación, de la reunión de delegados. A las 13 horas se da inicio a la competencia en las categorías infantil y adultos. Y posterior a eso, juvenil y mayores. Bueno, ¿y qué empezaría? ¿Con Folclore, con Tango? Se va mezclando, como para que se haga más... Entretenido. Exactamente. Más entretenido, más llevadero para todos, porque por ahí a veces pasar de un peinado a otro también cuesta. Los profes son los mismos y los bailarines también. Así que se va mezclando. Sí, lo que se respeta es el inicio con infantiles y adultos, que son los que tienen prioridad en bailar. Ya después la categoría juvenil y mayores pueden trasnochar. Los intermedios. Exactamente. ¿A qué horario se calcula que puede llegar a terminar? Este año es un certamen como más pequeño. Los costos hacen que... Sea chique. Sí, tal cual. Pero por suerte tenemos confirmadas 15 academias de la región. ¿Pero es poco? No, por supuesto, pero hemos llegado a hacer 26 horas ininterrumpidas de certamen. Este año calculamos que para las 4 o 5 de la mañana podríamos estar finalizando con la entrega de premios. Bueno, importantísimo un certamen donde acapara mucha gente de la que viene y de la local, de la regional. Sí, tal cual. Nos sentimos orgullosos en poder hacerlo. Es de mucho sacrificio, mucha organización y tenemos en cuenta que en la región ya no quedaron. Solamente estamos nosotros y la gente de Pergamino. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿De la región quién tenías? ¿Pergamino, los más cercanos? Exactamente. Y después ya tenemos que hablar para la provincia de Santa Fe, en la zona de Firmat de Chabás, o en Buenos Aires, en toda la zona de Conurbano y Capital, que sí hay grandes certámenes de danza. Prácticamente más de 200 kilómetros van a recorrer las peñas que vienen. Así es. El grupo que nos visita este año más lejos de 1 kilómetro sería Mar de Plata. Bastante, realmente, 700 y algo. Sí. Por eso te digo que cuando te mencionan los costos que tienen los micros y mover tanta gente es admirable, pero bueno, nosotros también lo hacemos. Se lleva en el alma, se lleva adentro. Sí, es una pasión. Es hermosísimo el folclore en todas sus modalidades, pero lo que hacemos danza, la verdad que lo disfrutás, más allá de pasar horas y horas sin dormir, y bailando y cambiándote y sacando maquillaje. La Peña Atahualpa, ¿qué va a presentar este año? En esta oportunidad, como es competencia, nosotros no podemos participar. ¿Cómo son los organizadores? Exactamente, y no sería nada correcto. ¿Pero van a hacer alguna demostración? No, porque la verdad que se nos complica demasiado entre la parte de locución, organización de todo lo que es rubro, ir sumando los puntajes porque es un trabajo arduo de jurado como de la parte de nosotros en la organización, y todo el trabajo de cantina. Entonces, como que queda el grupo muy desdoblado en subgrupos. Por eso, si Dios quiere, para noviembre pensamos hacer una Peña Folclórica y encuentro de danza. Para disfrutar el baile de todos los componentes de la Peña. Exacto, para que los grupos de la Peña puedan participar y demostrar lo que trabajamos durante el año. ¿Va a haber también un servicio de cantina? Sí, por supuesto. Se abren las puertas y arranca el servicio de cantina. Por eso te digo que si bien nos vamos rotando en distintas tareas durante el certamen, quedamos exhaustos. ¿Es para menos? No, no da para que bailemos. Bueno, pero ¿quién te está acompañando acá esta noche? Las agarramos justito, porque hoy había ensayo de grupo. Vos me dijiste que viniera hoy y que no decías nada. Hicimos trampa. Bueno, está Florencia Chodi, Alicia Rondán y Magalía Estejiano. Las chicas son del grupo de adultos y juveniles. Son parte de la comisión de padres, de trabajo, etcétera, etcétera. Etcétera. Bueno, contame, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Chacarera. Gato también, pero la chacarera es lo que más me gusta. ¿Y lo que más te gusta? ¿Hace mucho que bailás? Y hace ya bastante. Sí, empecé de grande igual, pero ya hace bastante. Empezamos como un acto en la escuela y terminamos armando un grupo. Hemos ido a competir a Villa María, Buenos Aires, a todos lados. Y es lo más lindo que se disfruta cuando vas a otro lado. Sí, a otro lado. Acá también conocés gente, conocés lugares, compartís. Y pasás un lindo día, porque hemos ido a Villa María a pasar el día. La competencia a la tarde, pero uno pasa el día y disfruta el día también. Sí, sí, y se hace familiar. Exactamente. Acá es todo a pulmón. Así que es todo familia. ¿A todo pulmón? A todo pulmón. Bueno, ¿usted cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que más le gusta? Zamba. Zamba de mi esperanza. Yo soy la de la zamba. ¿Le gusta más la zamba? Sí. ¿Por qué más la zamba? Porque me gusta, es un ritmo que me gusta. ¿Y los otros ritmos? También, el folclore me gusta todo. ¿El folclore actual o el folclore de antes, que más tradicional? Más tradicional, el folclore más tradicional. ¿No el folclore romántico de ahora? No, no. ¿No el de los nocheros, de rojas? Sí, me encanta igual, pero para bailar me gusta el tradicional. Bueno, y vení, vení, vení. Estamos acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, ¿y vos qué te gusta bailar? Yo estoy igual que Alicia con la zamba. Creo que es una de las danzas más complejas que tiene el folclore y es muy lindo. ¿Por qué la más compleja? Y porque, no sé, se hacen en categorías mayores, por ahí no es muy común que lo bailen los infantiles y me encanta. Es un ritmo muy lindo. Bueno, ¿cómo surgió lo tuyo? ¿Por ver a Mami bailar? Sí, creo que fue un empujón eso, de los dos años que estoy bailando. O sea, que dice que tu mamá lo venía bailando y vos cuando estabas en la panza de mamá también ya habías bailado. Claro, ya me acostumbré de ahí. Bueno, felicitaciones por bailar, por disfrutar y por pasarla bien, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. No, gracias a vos por invitarnos, gracias a ustedes por estar, aguantarnos por la hora que es. Y bueno, esperemos que haya mucha gente, vamos a estar presentes. Y creo que, bueno, va a ser un espectáculo muy lindo para poder disfrutar. Toda la gente del sitio, porque se va a ir rotando, la gente rota. Exactamente, la gente rota, porque hoy mirábamos fotos mientras organizábamos las planillas y demás. Por ahí alumnos que teníamos con 7 años, ahora ya tienen los 23 años y vienen como profesores de otras academias. Gracias a ustedes, invitamos a toda la comunidad de Arriveño de la zona. Les guste mucho o poquito el folclore, hay que seguir cultivando las tradiciones, las cosas que hacen que nuestra juventud y nosotros los grandes podamos dedicarnos a cosas que son sanas, maravillosas. Los invitamos a tomar mate, a pasar una tarde a pura danza y malambo. Y dejame que mandemos un saludito a una de las integrantes más pequeñas que tenemos, que es Mora, que no quiso salir en cámara. Vení, Mora, vení, 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 vamos, voy yo para las chatas, vení. Vamos acá con Mora, disculpen la desprolijidad, estamos cerrando la nota. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuántos años tenés, Mora? Seis. ¿Y te gusta bailar? Sí. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Carnavalito. ¿El carnavalito? ¿El más alegre? Sí. Bueno, ¿y te enseña mucho mami? Sí. ¿Y con quién aprendes más, de mami, de la hermana? De mami. Bueno, mucha suerte. Gracias. Bueno, muchas gracias, entonces, seguimos cerrando la nota, disculpen la desprolijidad. Gracias, Natalia. No, gracias a ustedes, déjanos agradecer al municipio por su colaboración, y bueno, como dijimos, los esperamos a todos para que sigamos progresando en número. Esta es la décima cuarta edición, queremos ir por muchos más. Cómo no, gracias. Gracias. Gracias.